Baby, no dañemos el momento, me mata la espera Dime qué tú esperas Que ya ha pasado mucho tiempo y no nos vemos como antes Aunque te dijeron que mi corazón es de madera Tú siempre me esperas Recuerdo el tiempo cuando tenías no y yo era tu madre Dime qué, lo que, baby, no te quiero perder Tu hermano me tira la mala y tu pares también Nadie logrará ponerse Es una prueba de amor para nosotros, my baby Sé que en la noche piensas en mí Aunque digan que yo te soy infiel Como tienes dinero, todos te quieren poner Y los que no saben cantigarse el sitio de él Yo soy esclavo de tu piel y de tu cuerpo soy un preso Dispuesto a cumplir una condena por tus besos Disfruta el proceso Y dile a tu papá que yo te quiero Pa' algo más que solamente sexo Me tiene escribiendo poesías todos los días Yo no sé si esto fue vudú o brujería Eres mi mundo, dueña de todos mis días Noches de hielo, ven caliéntame, amada mía ¿Qué no daría yo por hacerte sonreír? Sin fingir, mi vida es tuya y tú me vas a dejar morir Decídete ya, no te voy a hacer sufrir La bola está en tu gancha, dime si te quieres venir Y yo no soy mal o nada, pero pa' tu mamá Piensa que soy el diablo y que pa' ti yo tengo maldad Pero tú y yo sabemos lo complejo de la realidad Tú sabes que pa' ti yo tengo amor de más, ma' Dime que lo que, baby, no te quiero perder Tu hermano me tira la mala y tus padres también Nadie logrará ponerse Es una prueba de amor para nosotros, ma' Baby Sé que en la noche piensas en mí Aunque digan que yo te soy infiel Como tienes dinero, todos te quieren uner Y los que no saben que en tu garcel soy tu rey Ay, yo no sé lo que es Eres mi droga y mi cura a la vez Será tu boca o el color de tus tres Que me tienen aquí, no sé, tal vez Yo solo pido que te decidas y que me digas yes Diferencias de clase o puede ser mi color Dile a todo el mundo que yo soy tu mejor error Yo no me adapto si no tengo tu calor Y conmigo aprendiste las turbulencias del amor Dime que lo que, baby, no te quiero perder Tu hermano me tira la mala Y tus padres también Nadie logrará ponerse Es una prueba de amor para nosotros, ma' Baby Sé que en la noche piensas en mí Aunque digan que yo te soy infiel Como tienes dinero, todos te quieren uner Y los que no saben que en tu garcel soy tu rey Me tira la mala Una relación que es secreta Porque yo daría la vida Entregaría todo mi día Por tenerte a mi lado De tu corazón estoy amarrado Ah, piso 21 Santos Dos Tiny Tienes a mi lado 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 Tienes a mi lado